Matilde Espinosa La obra de Matilde Espinosa buscaba siempre abogar por los desprotegidos y su retrato literario se enmarcaba en su mayoría sobre la violencia individual y colectiva de Colombia. En los trabajos realizados por Matilde Espinosa prevalece la belleza que reflejan los paisajes y la naturaleza, contrastados con los problemas, desigualdades e iniquidades de las personas pobres en Colombia. Además, en sus trabajos literarios defendía a la mujer para liberarla del sometimiento en el que permaneció por muchos años y que estaba tan marcado en Colombia. Dentro de sus trabajos, durante sus 50 años dedicada a la literatura, se encuentran 14 libros de poemas desde 1955 hasta 2003. Matilde Espinosa Y sobre todo, con un poder de decisión severo, logra plasmar la realidad conflictiva del país. Los pobres, las mujeres, los desfavorecidos son el eje principal de su radiografía literaria. El elegir a Matilde Espinosa surge a raíz de unas consideraciones mutuas entre la poeta y yo. La desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidades y de inclusión nos preocupan de igual manera. Pero el elegir a Matilde Espinosa cedió al ver la capacidad maestra que tenía de reflejar la belleza de los paisajes, la naturaleza, la cultura y la tradición, contrastada con el conflicto y las dificultades que se viven a diario en nuestro país. Ahora, en el análisis de los poemas, podemos establecer, en el primero, titulado 2004, ¿Cómo se evidencia la desesperación de la autora al mostrarse incansable e intentar abrir una puerta que, aunque a lo mejor en algún momento se ha abierto fruto de la desesperación, pareciera que nunca se haya abierto, lo cual aumenta la angustia? También la autora hace hincapié en que los hombres, a pesar de la desesperación, las dificultades que se presentan en la vida, siguen firmes y aguantando cualquier arremetida que la sociedad pueda darle. Sin embargo, tanto sufrimiento puede incitar a que la pasión por las actividades cotidianas se derrumben y que esa pasión ardiente se marche lejos. A su vez, ésta puede dejar una herida con un dolor permanente. Analizando el segundo poema, Multitudes, se infiere que no todo aquello que es más ruidoso es más profundo y más fuerte. Más, este estruendoso ruido sí puede lograr que los sueños de las personas puedan quedar disueltos o confundidos en ese ruido. Además, el amor y la esperanza también pueden quedarse estancados en tal ruidal. Sin embargo, aquel que se empecina en luchar por amar y por soñar, logrará derrumbar todo obstáculo que se le presente, siempre teniendo una convicción interna en el que se convence a sí mismo, a su esencia y en sí la intención de actuar correctamente. Finalmente, analizando el tercer poema, titulado Un día sin nombre, la autora hace claro énfasis en el desamor que empieza a primar en la sociedad. Ahí se empieza a evidenciar un comportamiento frío, donde el ambiente oscuro, hostil y desagradable, se establece en el día a día y va creando una capa del ser humano en la que no se puede ver su esencia como hombre, sino que ésta se mantiene en secreto. De esta manera, poco a poco ese escudo protector que se ha creado trasciende y es el principal en el actuar del hombre en la sociedad. En conclusión, recorriendo el trabajo literario de Matilde Espinosa, se puede dictaminar y evidenciar la presencia de las inquietudes sociales que tenía y plasmaba la autora. El componente principal de sus poemas es la problemática social que vive el país, donde las cortinas de humo, los actos irridosos y las puertas que, aparentemente, nunca se han abierto, son metáforas que plasman sobre las hojas todas las inquietudes y preocupaciones que tiene Matilde, dando así una radiografía de la sociedad conflictiva en la que está inmersa el país. Gracias. 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 Gracias.